¿Y saben quién más llegó? ¿Quién? Y preparen los aplausos porque está on fire nuestro amigo, el mago Jorge Faro. Veníte, Catita, veníte. Hola, Jorge. ¿Cómo estás, Orne? ¿Cómo estamos? Muy bien, por suerte. Me han ido. Viernes, así que maravilloso. Los viernes estamos como con más energía, ¿viste? Exacto, uno ya se está preparando a full. Sí. ¿Viste? ¿Para qué? ¿Para descansar el fin de semana? Para dormir temprano. No, vos seguramente laburarás los fines de semana. Por eso el laburo. Claro, bueno, pero agradecidos. ¿Viste cómo se cayó el loco? No, pero lo que pasa es que es un chale muy difícil de hacer. No, es muy difícil. No, a los hombres les cuesta muchísimo por una cuestión de distribución de peso. ¡Ah! Ustedes tienen otro contrapeso, más que nosotros. ¿Cuál será? Qué raro. No sé qué es lo que dicen. Y qué raro que yo me quedé, ¿no? Tiesa. No, es que las mujeres lo pueden hacer. Claro. Yo no pude, así que debo ser un androide o algo así. No, cuesta mucho. Es que vos tenés un poco más de peso. Por todos lados. Y el que lo dice, porque tiene un muy buen estado físico. Claro, es eso, es eso. ¿Qué trajiste, Jorge? Mirá, traje todo resumido acá en Un Juego de Magia. Me gusta. Pero me van a ayudar las dos. Bueno, chicas, a trabajar. Y sí, ya que estamos trabajando conmigo, ¿no? Acá. Pero, mirá, una de las primeras cosas que me preguntan a mí siempre, me dicen si el hacer magia es difícil, ¿no? Claro. Y les voy a mostrar, van a ver qué lindo, es uno de los primeros Juegos de Magia que yo le enseño a mis alumnos. Sí. Pero para que vean que a pesar de ser uno de esos primeros juegos, lo lindo que es, ¿eh? Mirá, un mazo de cartas de póker, lo voy a trazar para que vean todos. Ahí, yo lo trato de poner ahí para que vean. Ahí va, ahí va. En este caso me vas a ayudar eligiendo una carta, la que vos quieras. Bueno, tuqui, listo. Sí, y mostrarle a la cámara. Yo no voy a mirar, no es necesario. Miren que no voy a hacer nada, ¿eh? Ya está. Listo, perfecto. Poné la carta aquí. Fíjate lo que hago, nada, nada, dejo el mazo ahí. Y ahora simplemente con pasar mi mano por arriba del mazo, una carta se va a dar vuelta. No puede ser. ¿Cómo? Sí. Solo con poner la mano. Sí, 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 mira, una sola carta se da vuelta. Increíble. El cinco de pica, ¿verdad? No. ¿Cómo que no? No. ¿Se dio vuelta? No, sí, se dio vuelta porque no era así. Ah, no, yo no dije cuál, yo dije que una se iba a dar vuelta. Ah, sí, está bien. Más que empezá con exigencia. Perdón, no. Bueno, pero es un cinco, es un cinco, así que voy a contar. Un, dos, tres, cuatro y la quinta carta. ¿Qué? Es la elegida. No. ¿Sí? Pero no, ¿cómo puede ser? Es el grupo que nos enseña los dos. Es el grupo. No, no, acá, acá. Es impresionante. No, pero lo genial no es eso, sino que las cuatro cartas que quedaron en la mesa, que estaban todas mezcladas, ahora sean los cuatro aces. No. No, no, no puede ser, Jorge. Pero yo no quiero bajonear, ¿no? El truco, pero bueno, hay un acá. ¿Cómo un acá? No, no, no puede ser. No, si ya me empiezas a tocar las cartas, espera, no puede ser que haya un acá. Vos me tenés que decir, ¿qué cae? Un acá, en este caso, desde traigo, ¿no? Sí. Soplás y ahí está, me había olvidado. ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero es que hombre! ¡Pu! ¡Ay, qué nervios que pasé! No, yo también estoy tranquila, pero no. Bueno, pero ahora la gente también dice, ah, claro, pero el mazo lo manejas vos. Y sí. Es verdad. Eso dice la gente acá. Así que quiero que vos pierdas los cuatro aces por donde vos quieras. Mezclo cualquier. No se lo complique, Ornella, tampoco. No, no, Ornella. No, mirá. En el medio. Pero qué difícil, ¿eh? No, justo, se busca el lugar más complicado. Lo mezclo, perfecto. Mirála, mirála, no sé, brava, brava. Gracias, Ornella. No se la va a hacer fácil. Bueno, mezclamos también, ya que está, ya que me lo arruinaron así. No, bueno, pero cómo va. Lo voy a intentar. No, está bien, está bien. Tranquilo, Jorge. Ah, mirá cómo mezclamos. ¡No! ¡Ay, hay noche! ¡No tenés casita, por suerte! No sé, más o menos. ¿Ya está contenta? Sí. Estás tímida, por suerte. Maravilloso. Bueno, pero mirá, quiero que te fijes que he traído una copia. Y quiero que revises este pañuelo. Para que veas que no tiene nada escondido. Porque es lo que a veces la gente me dice, claro, el pañuelo tiene cosas escondidas. No, nada, nada. Mirá, voy a intentar hacerlo. En este caso voy a usar, me voy a poner la cámara que me digas para que lo veas bien. ¿Ahí? Sí, acá. Ahí está, mirá. Voy a poner una carta de referencia. Por ejemplo, en este caso voy a poner, se ve, un ocho de corazón. Lo único que voy a hacer es tapar el pañuelo, porque el ocho rojo trae al primer arrojo. ¿Cómo? Al primer arrojo, estaba perdido, no importa. Lo voy a poner en otro lado. Recuerden, el ocho de corazón suele traer nada más que los otros haces. En este caso, el de corazón, por ejemplo. No, pero es que no puede ser. Sí, sí, puede, de hecho lo hago. Pero no te preocupes. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es voy a poner una carta negra. Sí. Un rey negro. En este caso, el rey negro lo que voy a hacer es traer a los haces negros. No. Lo perdieron ustedes, no yo. Así que lo hacemos acá. Rey negro y el último que es así y uno pasa y aparecieron. No. De estar perdidos todos. ¿Cómo hace, chicas? Y eso que los escondió, pero te ríos. No, no, no. Te juro que no me pongo al lado. Me pone nervioso. Para que no me haga trampa y no, es impresionante, no sé cómo hacer. ¡Bravo, sos un rey! Gracias, muchas gracias. Pero, ¿me permitís que me gustaría hacer un brindis? Sí, obvio. Porque es mi aniversario de casado. ¡Ah! ¿Cuánto cumple? Se olvida. No, 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 me puedo olvidar porque es el... ¿Cuántos años de casado? Sí. Años de casado, 25. ¡Wow! No, pero con mi actual mujer es el primero. ¡Ah, está bien! Por eso digo, si me preguntás por cantidad de años de casado... ¿Con tu actual? Mujer. Ah, escuché, ex-mujer. No, no, no. ¿Mujer? No, porque yo he casado por tercera vez. Tercera vez. Ah, pero un romántico, el último romántico del juego. ¿Y qué no? Insistió, digo. ¿Usted deja o lo deja? Es compartido. Pero el que termina en la calle siempre soy yo. ¡Ah! Pero es compartido el tema. Bueno, pero un año es lindo el primero. No, hace seis años que estamos juntos y un año de casado y me gustaría brindar. Sí. Me gustaría brindar. No, pero con agua no se brinda. ¿Por qué no? No, porque es mala suerte. Porque es mala suerte. Capaz que se quiera casar por cuarta vez. Capaz que por eso te dejan en la casa. Bueno, perdón, no lo sabía. Entonces, ¿te gusta el Malbec? Me encanta. No sé. Entonces lo vamos a hacer. Pero. Lo hacemos así. Ahí está. ¿Qué? ¿Puedes probar el vino? Pero sí, es agua. Era agua. Te juro que sí. Sí. ¿Eso por las dudas? Te juro que sí. Por las dudas. No, ¿a mí me pasas una copa? No. No. Sí, te juro que sí. Pero si la boteza de agua no... Pero era... Pero era agua, chico. Bueno, por eso me invitan a los asados. Yo tengo un bidón. No, no. Yo tengo un bidón en casa. Por eso me invitan a los asados. Es la forma. El agua en vino. Claro. El verdadero Jesús. Perdón. Sí, sí, sí. No, no. Maravillosa. ¡No, sos un genio! ¡Sos un genio! Increíble. Lo hacemos aquí llamar cuando falta un poco de vino en una siedad. Tal cual, tal cual. Por eso me invitan a los asados. Maravilloso. Contanos cuál es tu Instagram, si la gente te busca. Faro Mago. Faro Mago. Faro Mago. Ok, síganlo para ver a dónde se va a estar presentando y todos los eventos que hace. Jorge, ha sido un placer. Gracias. Muchísimas gracias. Y feliz aniversario. Gracias, muchas gracias. Por muchos años más. A celebrar. Sí, esperemos. Otras mujeres, lo que sea. Lo que sea. Que tenga que ser. Gracias, muchas gracias. Voy con un consejito acá, ¿les parece?